Perdóname por esta invitación Es que mi corazón extraña tu presencia Excúsame si no hay conversación Tan solo mi intención es aliviar tu ausencia Deja que mis ojos con mirarte se convenzan Lo inútil que es frenar los deseos de este corazón Y soportar toda esta imaginación Como vuela Perdóname si no dejo de pensar En lo que pueda pasar Ya ves que estoy inquieto Excúsame me debo componer Te juro trataré De guardarte respeto No sé cómo puedes sonreírte sin temor Mientras yo tratando de no perder el control Que me pide a gritos este amor Pues ya ves que estoy solo y tú sola Y qué hacemos ahora Si quieres puedes marcharte Si no te puedes quedar Y aquí estamos Yo solo y tú sola Y pasarán las horas En un cuadro de esperanza Que nos obliga a soñar Y qué hacemos ahora Perdóname si te vuelvo a llamar No quiero molestar Solo busco un camino No quiero que pienses Que estoy fuera de control No quiero hacerte daño Si lo que busco Si lo que busco es amor Ya no engañes más Tu corazón Pues ya ves que estoy solo y tú sola Y qué hacemos ahora Si quieres puedes marcharte Si no te puedes quedar Y aquí estamos Yo solo y tú sola Y pasarán las horas En un cuadro de esperanza Que nos obliga a soñar Y qué hacemos ahora Estamos en lo mismo Yo solo Tú sola En este cuadro de esperanza Ya llevamos varias horas Y di qué hacemos ahora Estamos en lo mismo Yo solo Tú sola Estamos en las mismas condiciones Con esta soledad que duele Esta soledad que ahoga Estamos en lo mismo Yo solo Tú solo Y aquí me ves Con mis ojos en el antes Y este corazón que implora Ahora que tú estás tan sola Es hora de terminar Con esta soledad Que nos ahoga Es hora Es hora de terminarla Y darle un poco de calma A ese corazón que llora Es hora de terminar Con esta soledad Que nos ahoga Yo solo Y tú sola Y qué hacemos ahora Es hora Es hora Y tú no te ahoga 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 Gracias.